Puedo comenzar hablándoles de mi vida, pero ya no es mía, que decepción a ti ya Puedo comenzar hablando de lo que más quiero, pero ya no importa, en verdad todo me importa Cero estar, sé que todo es necesario, de mi mente huyo y hasta atrás poder verano Sé necesidad, ¿para qué quiero robar? Robo cada letra para poderlo improvisar No soy falso, pero me cuesta ser sencillo, dinero fluye y yo sigo siendo el mismo Nada de indiferencia por cambios de estilo, si el rap es amor, me casaré con este estilo Está fraco tan falso, nada es competente, ya siempre has tenido que este ritmo es diferente A cambio de edades, voy a hacer mis leñas, el rap, el rap y mi familia es mi familia No sé lo que cueste, seguir inspirado, el rap es mi hija, por ella yo no es superado Olvido a los niños, siempre están presentes, mi padre y mi madre, yo varé siempre mi mente Amigos muy bien, ¿por qué mencionarlo? Sé que fueron pocos enemigos, fueron varios Tan solo una hermana, como olvidarte Perla, eres ausencia, no compartes mis ideas Esto es tan sencillo, va para mis primos, Esther, Samuel y Ana nos decimos juntos Que si tengo más, esto es suficiente, no pongo sus nombres pues no puedo recordarlo Estoy fraco con todo, y es que soy sincero, mi tía Lupe, que no se olvide que la quiero Un gran desahogo, ya no soy el mismo, vecinos y más, no se olviden del sinistro Madre de mi hija, todo ya es pasado, que si que pasó, todo fue olvidado Basta de reproches, sé que no es lo mismo, error tras error y yo mismo me mortifico El rap es mi vida, y no voy a cambiarlo, el rap es mi taja, por eso y por lo pasado Hija mía, sabes que te amo, los heridos de mamá, yo nunca te amo Puedo remarcarme, puedo remarcarme, puedo remarcarme, puedo remarcarme, puedo remarcarme No quiero remarcarme, yeah Disfor 90, 31 barras, necro No quiero remarcarme, mira, gracias Adiós 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 Arの Gracias.